Hola chicos, espero que estén excelentes, hoy vamos a hablar de tres formas comunes de perder a una mujer y ojo, no quiero decir perder a una mujer cuando ya tienes una relación con esta chica estoy hablando de la etapa previa en donde creías que tenías todo ganado y de repente perdiste todo perdiste el juego, ya no hay más nada que hacer, ella simplemente se apartó de ti y tú no supiste el por qué lo primero es que hay muchos chicos que empiezan a hablar con una chica que les gusta pero tardan tiempo en chancear y en salir con esta chica chancear en Venezuela significa echarle los perros, significa coquetearle esto es lo que significa la palabra chanceo y cuando no empiezas a chancear rápidamente con esta chica que te gusta simplemente otro ya está chanceando con ella u otros y tú quedas fuera del juego dos, desesperarte rápidamente, románticamente cuando aún no existe absolutamente nada el que te desesperes y le digas que te encanta, que es la chica de tus sueños no va a hacer que nada avance, simplemente vas a apartarla de ti debes ser inteligente y aprender a que ella tenga una relación contigo incluso antes de tener esta relación la experiencia que sea brutal en donde ella sienta que estar contigo todos los días es lo que realmente quiere, es lo que está esperando cada vez que amanece, cada vez que se despierta así que es súper, súper importante que no te anticipes a los hechos no cuentes los pollitos antes de nacer si te gusta esta chica es importante que ella se sienta contigo cómoda pero sin que todavía toquen el tema de noviazgo de relación ni siquiera de que son culitos ni que están saliendo, nada de esto simplemente que ella sienta esta necesidad de estar contigo todos los días y esta necesidad se crea porque las experiencias que tú le brindas son únicas y no las ha vivido con otros chicos y estas experiencias no tienen nada que ver con ser millonario quítense eso de la mente, no tiene nada que ver con eso tiene que ver con lo que ustedes transmiten su liderazgo, su humor, sus habilidades sociales todo esto pesa mucho más que el que tengas una cuenta repleta de millones y por último tardar demasiado en convertir su interés en un primer beso si te tardas demasiado en darle el primer beso créeme que habrán otros o habrá otro que ya la esté besando por ti es importante que no seas ansioso que no seas una persona que lo quiere todo para allá que siente que es la mujer de su vida y que por eso entonces quiere apresurarlo todo de el apuro solo que el cansancio yo de hecho soy una persona súper ansiosa he intentado muchas veces en muchos ámbitos de mi vida tratar de calamarme un poco de pensar un poco las cosas para que todo me salga bien y ustedes deben hacer lo mismo deben ir simplemente sin pausa pero tampoco corriendo porque realmente puede que ni siquiera seas compatible con esta chica o que después cuando sean novios ni siquiera te guste como tú creías que te gustaba entonces es importante dar chance a que todo vaya fluyendo que ella te vaya conociendo, tú la vayas conociendo y que ella vaya sintiendo que necesita estar contigo que tú eres el premio así funcionamos nosotras las mujeres si sentimos que es un hombre que está allí simplemente porque somos bellas y se conforma con migajas que le demos entonces no vamos a valorarlos eso deben entenderlo si te gustó este video dale me gusta suscríbete al canal sígame en Instagram también me puedes seguir en mi otro canal Natasha Verlet que no tiene nada que ver con esto pero está muy bueno y poco a poco iré subiendo otras cositas y me encantaría que se suscribieran que le digan a sus amigas, a sus amigos, a sus familiares, a todos nos vemos en otra oportunidad ya